¡Ahí está! Conocimos, cuando nervioso yo, tu piel la acaricié Recuerda que juré, amarte hasta el final Hoy te vuelvo a jurar, que te amo igual, que te amo igual Parece que fue hoy, el día en que nos casamos Y que estamos de amor, en la luna de miel El tiempo no pasó, el reloj no se movió Como te quise ayer, amor así te quiero hoy ¿Cómo puedo pagarte lo feliz que tú me has hecho? Si me has dado en la vida, todita tu bondad Voy a contar la arena, de los mares, vida mía Y esos serán los años, que conmigo vas a estar Parece que fue hoy, el día en que nos casamos Y que estamos de amor, en la luna de miel El tiempo no pasó, el reloj no se movió Como te quise ayer, amor así te quiero hoy ¿Cómo puedo pagarte lo feliz que tú me has hecho? Si me has dado en la vida, todita tu bondad Voy a contar la arena, de los mares, vida mía Y esos serán los años, que conmigo vas a estar Y esos serán los años, que conmigo vas a estar